Hay gente que todavía tiene miedo de salir, de tener que ir a pagar y también han visto muchas colas que se han hecho en distintos lugares. Entonces dicen, ¿qué voy a ir? ¿Cómo hago? ¿Puedo pagar una cosa acá? ¿Tengo que irme a otro lado? Bueno, ¿qué pasa en Ripsa? Buen día, ¿cómo estás Tomás? Buen día María José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá tratando de llevarle la información a la gente que dice, me muevo, no me muevo, está abierto, no está abierto. Por cierto, abrieron desde el lunes, ¿no? Que ustedes ya están funcionando. Me imagino, me imagino. Sí, exactamente, desde el lunes que abrimos, el Banco Central nos dio autorización la semana pasada para que el lunes podamos empezar nosotros y obviamente las demás redes a nivel nacional. Así que, bueno, nada, estamos trabajando, muy contentos, con muy buena recepción de la gente, pero bueno, tomando todos los recaudos que hay que tener, ¿no? Bueno, a ver, contanos, ¿cuáles son esos recaudos, los horarios, si tienen algún horario distinto al que tenían? Contanos cómo están funcionando. Mira, estamos en esta primera semana, todas las redes quedamos junto con el Banco Central, que para organizar un poco el flujo de gente, la gente se tiene que acercar en función del DNI que tiene. En el caso, por ejemplo, de hoy miércoles, la gente que puede ir a, las personas que pueden ir a pagar sus impuestos o sus servicios son los que tienen DNI terminado en 4 y 5, por ejemplo. Por ejemplo, mañana los de 6 y 7, el viernes los de 8 y 9. Entonces es un poco para, es para organizar y que no haya tanta gente al mismo tiempo en un solo día, ¿no? Esperando, ¿no? Haciendo fila para poder pagar. Exactamente, exactamente. Y después, bueno, nada, en el caso nuestro nosotros estamos organizando las filas para que se cumpla la distancia de 2 metros entre persona y persona. Obviamente se aumentó la frecuencia de limpieza en las sucursales nuestras, todo el personal nuestro está con todos los elementos de seguridad y de salud que tienen que tener, como barbijos, alcohol en gel. También le damos, brindamos para que puedan tener alcohol en gel los mismos clientes que entran a nuestras sucursales. Así que sí, son varias cosas, pero la verdad que por el momento viene funcionando todo muy bien, por suerte. A ver, Tomás, en el caso de Ripsa, yo como cliente me pareció siempre muy piola esto de poder ir con todo, porque en algunos lugares no podías pagar ARBA, en otros no podés pagar todo lo que tiene que ver con Nación, AFIP y demás. Tenés que andar yendo de un lado para el otro. En cambio, en el punto Ripsa sí, podés pagar todo. Exactamente, sí, tal cual. En Ripsa podés pagar todo, podés pagar desde impuestos nacionales, provinciales, como AFIP y ARBA, como decís, impuestos municipales, después empresas. Hoy pensá que hoy tenemos, le hacemos la cobranza a más de 5.000 empresas que van desde empresas del rubro telefónico, empresas de internet, de luz, de gas, empresas de seguros, hasta colegios y administraciones. Así que la verdad que es muy amplio. Bien completo. Llevas todo junto ahí y ahí lo resolvés. Ahora, el tema vencimientos. Me imagino que hoy pasa por ahí, ¿no? La cuestión. Porque si hay facturas que se vencieron y no podías salir, estabas en cuarentena y ustedes estaban cerrados. ¿Cómo están trabajando con el tema vencimientos? Y ese es un tema, la verdad. Tocaste un tema complicado para nuestra industria porque, bueno, hay muchísimas empresas que, nada, nosotros no podemos cobrarla si ya está vencido o se pueden cobrar hasta ciertos días vencidos. Así que, bueno, eso depende mucho. La realidad es de la factura que traiga la persona, ¿no? Porque puede ser que alguna se pueda cobrar y otra que no. Esa es la verdad. Y no puedo ser tan preciso. Bien. Entonces, ¿qué le recomendás al cliente antes de aventurarse a salir en la cuarentena y llegar al punto Ripsa? ¿Cómo puede hacer para saber si realmente lo van a poder pagar o no, esa factura? Mirá, primero que nada puede entrar a nuestra página y consultar todos los servicios que cobramos, que ahí va a tener todos los servicios detallados. Va a poder consultar también las ubicaciones de las sucursales, que está todo actualizado, si están abiertas o no. Y después de eso, si tiene alguna duda por alguna factura en particular, que por ahí en otro tiempo, que no sea en este momento del coronavirus, también le haya traído problemas, que ha ido por ahí unos días más tarde del vencimiento y no ha podido, que llame, que no llame, que llame al teléfono que está en la página web nuestra y haga la consulta. Bien. ¿Se puede comunicar con ustedes? Totalmente. Totalmente. Bien. ¿Te acordás el número? El número, te soy sincero, no. No, pero ahora lo buscamos, la producción lo busca y ya lo ponemos en pantalla. Dale. Para que puedan comunicarse con ustedes que están atendiendo tipo call center. Exactamente. Es el teléfono de la casa central de Ripsa, así que recibimos llamados todo el tiempo ahí, así que no va a haber problema con que la gente llame y se saque su duda. Claro. Y la otra me imagino que debe ser comunicarse con la misma empresa, ¿no? Buscar en la factura los números para que la empresa le diga, sí, la manera de habilitarlo es esta, o está permitido, vaya, que ya habilitamos, ¿no? También. Totalmente. Pero bueno, como vos decís, la verdad que estos son tiempos especiales y nos ha obligado a todos, a todas las empresas, un poco a repensar nuestra forma de trabajo justamente por esto, ¿no? O sea, porque hay un montón de consultas de la gente, de que se le vencen, que no sabe si se le vencieron o no por los plazos que dio el gobierno. Claro. Así que, bueno, pero nosotros estamos para ayudar y pueden llamar en cualquier momento. Y una cosita que me gustaría agregar es que también no solamente estamos brindando el servicio de cobrar impuestos y servicios, sino que también seguimos con los servicios de siempre, que también son la posibilidad de extraer dinero en efectivo con una tarjeta de débito, la posibilidad de enviar o recibir dinero del exterior con la empresa MoneyGram, hacemos cargas virtuales, cargas de suba, así que eso también funciona todo con normalidad. Eso es importantísimo. Mucha gente dio vueltas durante varios días para poder mandar dinero y no estaba nada habilitado. Exactamente. Sí, fue todo un tema y hasta el lunes mismo, el lunes mismo ahí ya se pudo resolver eso y ya arrancamos haciéndolo normalmente. Bien. Aquellos que no saben cuáles son los servicios que presta Ripsa, se meten en la página ripsa.com.ar desde cualquier celu y ahí tienen todos los servicios, están todos funcionando. Tal cual. Perfecto. Contanos, ¿qué pasó el lunes? ¿Mucha gente? El lunes mucha gente. La realidad es que, bueno, nosotros estábamos preparados, ya teníamos personal capacitado en las filas para que justamente ordenen el tema de la distancia, que dejen pasar de a pocas personas adentro de lo que son los locales. Pero la verdad que la gente muy responsable, muy tranquila, se supo organizar. Ya venía con, me parece que ya venía entrenada con los supermercados y los comercios a los que por ahí podía ir. Así que no, la verdad que fue un día muy bueno. Bien. Entonces, a pesar de querer ir a pagar para que no se venza y el miedo a que corten servicios y demás, por más que diga el gobierno, siempre se tiene el temor, ¿no? Siempre, la verdad que queda un poco el miedo en la gente. Y te soy sincero, en el tiempo este de cuarentena obligatoria, en el cual nuestras redes no pudieron funcionar, había mucha gente que iba a hacer las colas igualmente porque quería pagar. Y creo que justamente era por eso, ¿no? O sea, porque siempre queda el miedo de, y si me lo cortan, ¿qué hago? Ese es el tema, ¿no? O sea, porque por un lado a veces dicen una cosa y puede que después pase otra. Entonces, bueno, la gente tenía ese miedo y quería pagar. Y a la gente también le gusta estar en regla en ese sentido. O sea, no tener, por ahí hay mucha gente que tiene el dinero en ese momento y la destina para pagar los servicios o los impostos en ese momento. Y ya sabe que a los días, si no pagó eso, usa esa plata para otra cosa. Entonces le gusta a mucha gente estar en regla. Así que, pero la verdad que el comportamiento de la gente ha sido muy bueno y creo que por lo que vemos va a seguir haciendo así. Y la verdad que un mensaje para la gente es que se despreocupen, que cumplan esta semana con el tema de la terminación de los DNIs. Y bueno, que después todo va, todo funciona normalmente. Bien. En la fila no estaba enterado del tema DNI y bueno, hoy va con el DNI que terminó en cero. ¿Qué hacemos? Ese es un tema difícil. A ver, la realidad es que lo que se hace es para desalentar a la gente en las filas. Es decir, que no haya nadie en las filas. Si por esas casualidades justo pasó, no había nadie, entró y tiene el DNI, por ejemplo, terminado en cero, se le va a cobrar igual. Esa es la verdad. Pero bueno, ya si, por ejemplo, la persona misma que está afuera, la persona misma de Ripsa, que es la que organiza la fila y ve que hay mucha gente y esta persona tiene un DNI, no lo va a dejar estar en la fila. Bien, son considerados, digo, porque no todo el mundo se entera con el tema del DNI. O justo se le vence y entonces está queriendo pagar, ¿no? Exactamente. Ahí está. Hemos tenido algunos casos así, por ahí, también de gente mayor, también que no había escuchado la resolución y obviamente que se tiene en cuenta, no hay problema. Ahí está, bien. A ver, contanos las sucursales que tenemos en la zona. Perfecto. En la zona hay, bueno, justamente hay un esquema de sucursales propios, es decir, centros exclusivos de pago. Y hay uno, lo que es en el centro de Pilar, ahí en Poli, Terigoye, en 474. Otra sucursal en el shopping Paseo Champagnat, otra en Paseo Pilar y otra en el centro de Garín. Bien. La que está en el shopping Tom está cerrada por el momento porque el shopping mismo está cerrado. Claro, exacto. Paseo Champagnat está funcionando. Paseo Champagnat y Paseo Pilar están funcionando. El horario es de lunes a sábados de 10 a 21 horas. ¿Sábados también? ¿Cómo? ¿Sábados también? Sábados también, sí. Ah, mirá, importante también. Exactamente. Y lo que es la sucursal del centro de Pilar. Sí. El horario es de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 9 a 12, perdón. De 9 a 12. Esta es pura y exclusivamente la que está sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Exactamente, sí. ¿Recordame el número? Hipólito Yrigoyen 474. 474. Ahí está. Bueno, Tomás, entonces esta semana es como la previa, ¿no? Es con la terminación de DNI y demás. ¿Y tienen noticias de cómo qué va a pasar después? Todavía no. La que se hicieron, esto, bueno, es un día a día. La realidad es que viene siendo como todas las demás actividades que se va evaluando en conjunto entre las cámaras, las distintas empresas y los entes del gobierno. Nuestro caso con el Banco Central y con el Ministerio de Salud, pero no, creemos, la realidad es que viene siendo una buena semana, con una buena experiencia. Ha pasado un poco lo que nosotros le habíamos planteado al Banco Central en su momento, que era positivo que nos habilite justamente porque iba a haber mucha desconcentración de los bancos y eso es un poco lo que está pasando. Así que yo creo que si seguimos en este camino se va a ir liberando cada vez más. Bien. A ver, supongo que sí, que sabés la cifra, ¿no? De cuántos somos los que pagamos fuera de lo que tenga que ver con bancos en el país. ¿Cuántos somos? Sí, te lo voy a decir en porcentaje porque te va a impresionar más, creo. Es el 70% del país paga sus impuestos o sus servicios usando nuestras redes. 70%. Sí, sí, es un número. Es impresionante, claro. Y todos estábamos mirando a los bancos. Sí. ¿No? Y todos estábamos mirando a los bancos. Es un número muy grande y la verdad que las personas y mismo el gobierno desconoce mucho de lo que es nuestra actividad y todo lo que hacemos. La verdad que nosotros tenemos un país con un gran porcentaje de personas que no están bancarizadas. El porcentaje es el 52% del país no está bancarizado. Es decir, que no tienen ningún tipo de cuenta, no tienen ninguna tarjeta, nada. Que de hecho se está poniendo al desnudo ahora, ¿no? Todo esto. Exactamente. Todas estas cosas han servido para mostrar todo esto. Pero bueno, la verdad que el número es enorme y la verdad que yo siempre que lo comento con mis amigos, con gente conocida, siempre se sorprenden. Sí, es impresionante. A ver, ¿está bien el número que voy a decir? Decime vos, corregime, ¿eh? ¿El 011-5252-0663? Ese está perfecto. Es el número de Buenos Aires y para que esas personas que vayan escuchando que no sea de Buenos Aires, también hay un número para llamar en Casa Central, que el de Casa Central es 223-499-5400. Perfecto. Y también tienen un WhatsApp. Tenemos un WhatsApp. El WhatsApp es más para, en realidad, es más para aquellas personas que tengan un comercio y que quieran empezar a cobrar sus impuestos o sus servicios o brindar alguno de los servicios que nosotros brindamos en su comercio. Ah, bien. Es para justamente ahí, para conectarse ahí y, bueno, Ripsa se pone en contacto con ellos y, bueno, ahí se avanza. Bien. Entonces, el tema WhatsApp es más para comercial, más para la gente que tiene ganas de prestar este servicio. Aquellas personas que quieren convertirse en agentes. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿el acrílico ustedes ya lo tienen? ¿El vidrio acrílico en las ventanillas? Sí, sí, sí. Nosotros, es más, todos nuestros, los frentes de todos de caja son todos blindados. Claro. Las personas están bien resguardadas del lado adentro. Claro. Tanto los trabajadores como los clientes. Exactamente. No hay contacto directo. Tomás, vamos a hablar de vuelta y nos vas a contar cuánta gente fue a pagar, a ver qué pasó, ¿no? Con los servicios y demás. A ver si confiamos o no cuando nos dicen que no van a cortar los servicios por tres meses. Dale, con todo. La sensación es que nadie cree y todo el mundo quiere ir a pagar, pero vos vas a tener los números dentro de muy poquito. Cuando quieran, yo después les doy los números. Ahí está. Gracias, Tomás. Muy amable. Hasta luego, María José. Gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Ripsa, que te cobra todo. Te cobra los servicios, te cobra los impuestos provinciales, nacionales. Está buenísimo porque agarrás todo, te vas ahí, pagás tarjetas también. Y además son súper amables porque, por ejemplo, si no tenés en mano la factura, en el célula tenés porque bajaste ahí tu factura, vas y le das y ellos lo hacen. Por supuesto, siempre con el cuidado ahora del alcohol en gel y la desinfección y demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!